¿Qué bueno poder posicionar a Camilo Reyes como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos? Si uno hiciera un ejercicio de escoger la persona apropiada para el cargo apropiado, ejercicios que ahora hacen inclusive los computadores, pone uno los requisitos y después las virtudes o defectos de las personas, el computador hace su trabajo y saca un resultado. Yo creo que si uno dice, ¿quién sería el mejor embajador que puede uno nombrar en Estados Unidos? Ese computador dice Camilo Reyes. Y no hay necesidad del computador, porque conozco a Camilo Reyes mucho antes que inclusive su señora. Estudiamos juntos en el colegio. Cuando teníamos, uno cuando entra a segundo elemental, ¿qué edad tiene? ¿Ocho años? Siete, ocho años. Desde esa época lo conozco y hemos tenido vías paralelas. Él cogió por un lado, era de la casa, usted era de los rojos, de Nelson. Ah, de Rodney, Pior. Yo era de una casa amarilla, de los de Viti. Pero hemos crecido juntos, nos hemos educado juntos y hemos tenido vías paralelas, pero siempre manteniendo una gran amistad y yo manteniendo siempre una muy cercana información de la carrera de Camilo Reyes, un diplomático a carta cabal, algo que creo que hay que resaltar, muy importante. Un diplomático de carrera ocupará la embajada más importante, la embajada en Washington. Y un diplomático de carrera que no solo acumuló una experiencia extraordinaria, yo creo que pocas personas en la historia de nuestra carrera diplomática han tenido tanta experiencia como Camilo Reyes ha trabajado con muchos gobiernos, siempre por encima de cualquier contienda partidista, siempre defendiendo los intereses de la patria, siempre defendiendo el país con gran, diplomacia y con gran efectividad. En Ginebra estuvo, y ayer lo vi desempeñarse muy de cerca en la diplomacia multilateral, por supuesto en la diplomacia bilateral también ha estado presente, pero sobre todo que conoce la Cancillería como poca gente. Pero aparte de eso, en los últimos años, y eso es lo que complementa en forma ideal el currículum de Camilo Reyes para ser embajador en Washington, es que estuvo de presidente de la Cámara Colombo-Americana. O sea que conoce a los Estados Unidos, conoce ese aspecto tan importante de las relaciones como es toda la parte empresarial, la presencia de los intereses de Estados Unidos aquí en Colombia, de manera que no va a tener que aprender tampoco sobre ese proceso, que es un proceso complejo de aprendizaje, pero usted ya lo tiene aprendido. De manera que, qué bueno, qué bueno poder tener una persona como Camilo Reyes en la embajada, en Washington, en un momento también muy interesante, muy importante, en nuestras relaciones con Estados Unidos. Por fortuna, desde hace ya mucho tiempo, Colombia ha mantenido una relación con Estados Unidos bipartidista, con los dos partidos, eso nos ha permitido tener buenas relaciones con administraciones republicanas, administraciones demócratas, y nos ha permitido mantener una muy buena relación con una instancia que en Estados Unidos es especialmente importante en las relaciones internacionales, que es el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, cuya última decisión fue muy positiva para Colombia cuando aprobó la recomendación que había hecho el presidente Obama de ayuda a Colombia. El Congreso, en el caso de Estados Unidos, es bastante más proactivo en las relaciones internacionales que la mayoría de los congresos en otros países. Por eso el contacto con el Congreso es tan importante. En este momento de incertidumbre a nivel mundial, pues tener uno una buena relación y creo que después de la visita que hicimos a Washington, la última visita donde Camilo estuvo muy presente, ahí se centraron unas bases bastante sólidas que le va a corresponder a usted, señor embajador, comenzar a fortalecer dentro de las nuevas circunstancias que estamos viviendo el mundo entero, América Latina y por supuesto Estados Unidos. Será un desafío, será un trabajo muy importante y nos permitirá también cerrar con broche de oro todo este proceso de mejoramiento, si podemos llamarlo de alguna forma, de nuestras relaciones internacionales. Cuando hacemos simplemente una comparación, cómo estábamos nosotros hace siete años frente a Estados Unidos y frente al mundo, para no hablar sino de Estados Unidos nos tenían bloqueados el Acuerdo de Libre Comercio, simplemente Colombia no era viable para Estados Unidos, nos tenían en las listas negras en todas partes del mundo en derechos humanos, nos tenían condenados en la OIT, hoy el panorama es muy diferente. Colombia es un país respetado, Colombia es un país que lo llaman a que participe en las grandes decisiones, hemos sido protagonistas de muchas de las grandes iniciativas del mundo en estos últimos años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la propia Cumbre de París, donde Colombia fue especialmente productiva, porque es además un tema que nos concierne y nos interesa mucho, somos un país muy vulnerable frente al cambio climático, pero no sólo eso, en otros frentes, en el tema social de la lucha contra la pobreza, en la diplomacia financiera, ministro de Hacienda, presidente de la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en fin, creo que nuestras relaciones internacionales, si hay un sector donde podemos hacer ese balance, cómo estábamos hace siete años y cómo estamos hoy, es en el frente externo, en el frente de nuestra diplomacia. Y este último año lo que tenemos es que rematar, rematar ese trabajo y qué bueno tener a Camilo Reyes para que haga esa labor en Washington, una capital con la cual tenemos tantos intereses y que nos importa tanto lo que allá suceda, porque todo lo que allá sucede nos afecta y viceversa. De manera que le deseo muchos éxitos, sé que los tendrá, sabe que aquí cuenta con todo mi apoyo y espero que se coma uno de esos cangrejos, que se come uno allá en Maryland, porque si se va ahora creo que está en plena temporada y se acuerda aquí de estos cristianos. Muchas gracias. Muy bien, de esa manera finaliza este acto de posesión. A todos ustedes, gracias por su asistencia y los invitamos ahora a una taza de café. Feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!